Tras una investigación realizada por la Fuerza Policial Antinarcotráfico y el trabajo en conjunto con la Justicia Provincial, la Cámara Criminal y Correccional de San Francisco dictó sentencias a miembros de una banda dedicada al narcomenudeo en las ciudades de San Francisco, Frontera, Freire, Brinkman y Villa María. Dicha Cámara halló culpables del delito de comercialización de estupefacientes, agravada por la participación de tres o más personas. El operativo donde se aprendió a los investigados fue llevado a cabo por personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico el día 19 de octubre de 2022. En los allanamientos se logró el secuestro de 4.183 dosis de cocaína, varias dosis de marihuana, un arma de fuego, cinco automóviles, dos motocicletas, dinero en efectivo por 1.146.060 pesos, 1.700 euros, 520 dólares, además de una máquina de contar dinero y elementos.